Uno de los objetivos principales de dar a conocer la importancia de la prevención del cáncer de mama, es la oportunidad de salvar vidas. Afortunadamente, se están logrando avances en las tecnologías que pueden ayudar a los médicos a hacer sus diagnósticos de manera más eficiente y segura. Estos incluyen la tomosíntesis digital del seno, la ecografía de todo el seno y las aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial, pues la mamografía ya no es el enfoque único para la detección del cáncer de mama. La tomosíntesis 3D, es una de las tecnologías de imagen mamaria de expansión más rápida, utilizada por Carestream en todo el mundo. Este software de mamografías ha mejorado su rendimiento de carga de los volúmenes de tomosíntesis tradicionalmente grandes. Las aplicaciones de la inteligencia artificial en la radiología, ayudan a que los radiólogos aumenten su capacidad, para encontrar datos clave necesarios para el cuidado de los pacientes. Carestream se mantiene en la lucha contra el cáncer de mama, es por ello que implementa nuevas modalidades, y funciones en un escritorio de diagnóstico unificado, y para implementar de la tecnología. Sebra Medical Vision, Mammo Lesion, Scream Point, Transpara y CAD, PowerLock Tomo Detection, Carestream agregó integración y soporte para las aplicaciones de detección Tomo de Transpara, y PowerLock en el módulo WebMammo. Sebra Medical Vision Mammo Lesion, forma parte de la aplicación Imagine Analytics, dentro de la plataforma de colaboración clínica. Utiliza una base de datos patentada de millones de escaneos de imágenes, junto con herramientas de aprendizaje profundo, para crear un software que analice los datos en tiempo real. Esto proporciona a los radiólogos la asistencia que necesitan para manejar sus crecientes cargas de trabajo, sin sacrificar la calidad. La productividad y la calidad se pueden amplificar significativamente cuando Imagine Analytics se combina con Workflow Workestrator, y los estudios se priorizan y evalúan automáticamente para la lectura. Scream Point, Transpara, identifica automáticamente las lesiones de tejidos blandos y calcificación, mediante el análisis de imágenes y con la tecnología de aprendizaje profundo. Combina los hallazgos de todas las vistas disponibles en una única puntuación de sospecha de cáncer, y CAD, Powerlock Tomodetection, escanea cada plano en el volumen de tomosíntesis, identificando densidades de tejido blando sospechosas, utilizando algoritmos basados en el aprendizaje profundo. Las densidades de tejidos blandos se extraen de los planos, y se mezclan de forma natural en una imagen 2D sintética. La aplicación está diseñada para ser utilizada simultáneamente durante la interpretación del estudio. La imagenología del seno es una subespecialidad en constante evolución que se nutre de nuevos conocimientos científicos y desarrollo de tecnología. La creciente concientización sobre la detección temprana, a través de eventos como el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, ayuda a impulsar nuevos desarrollos. Carestream se complace en ser un socio en la lucha para robar el tiempo del cáncer de mama. La imagenología del seno es una subespecialidad en constante evolución que se nutre de